¿Qué es la Constitución Española? ¿Cómo desempeñar fielmente el cargo de consejero del Consejo Constitutivo de Castilla y León, para el que he sido nombrado, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y demás normas del ordenamiento jurídico? Gracias. 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 Gracias.